Hola gente, hoy es lunes 11 de la mañana, voy saliendo de donde la abogada Estoy aquí desde las 9.20 más o menos, estaba autenticando unos documentos, unas copias Porque tengo que llevarlas al Hospital México, mañana, porque ahora voy a tener que ir al banco A comprar unos timbres y tengo que también hacer una transferencia Entonces, tengo que ir a mi banco a sacar efectivo y al otro banco a hacer el pago Voy a seguir manejando, poniendo atención en lo que estoy haciendo y los veo en un ratito 11.44 y ya fui a los dos bancos que tenía que ir, estoy en el Mall, en la Universal Porque quiero buscar unas cosas en el departamento de escuela para lo que es la, la, ¿cómo se llama? La maqueta o la ciudad de Lego que estoy preparándole a mi sobrino Ayer hice un puente de paletas, tengo que hacer un camino, pero quiero buscar materiales como para hacer sacate, arena, cuestiones así Entonces quiero ver qué tipos de papeles o texturas me encuentro por acá Después me voy a ir un momentito, creo que a Pips, no mentiras, a Toys Y me pidieron un par de cosas del supermercado, entonces Con eso termino las vueltas de hoy Está a punto de comenzar a llover, son las 12 y 27, estoy a 100, 250 metros de mi casa Ya terminé vueltas en el Mall, me estoy muriendo del hambre porque no he desayunado Como salía en carrera en la mañana para ir donde la abogada porque iba tarde Entonces no me dio tiempo de desayunar y con todo esto no pude pasar a ningún lado a comprar nada Voy a llegar a la casa, me voy a bañar y probablemente me siente almorzar Tengo que sentarme a revisar correos y hacer todo el trabajo de oficina que no hice en la mañana Y también tengo que trabajar en un thumbnail Y subir el video de mañana que ya está editado y ya lo exporté Entonces es nada más subirlo en la plataforma Voy a terminar de parquear por acá Y cualquier cosa los actualizo en la tarde, espero que no se me olvide Porque últimamente con el record que llevo en los videos Se me ha olvidado en los últimos 2 o 3 videos actualizarlos Pero si no ya ustedes saben que es sin querer queriendo, pura vida Prua vida gente, 10 y 20 de la mañana y estoy en Coronado Me vine porque tengo cita para arreglarme el pelo Y acabo de darme cuenta que el campo donde siempre me parqueo está ocupado Y ahora no sé dónde voy a parquear Les decía, me vine a Coronado porque me voy a arreglar el cabello Tengo que hacerme rayitos y cortármelo porque está larguísimo Pero me lo tengo que cortar montones porque lo tengo casi que por la cintura Y a mí me gusta usarlo a media espalda Entonces es bastante lo que me voy a cortar ¿Y qué más? ¿Qué más? Por el momento eso es Voy a ver si les enseño ahí clips con cara loca Mientras me estoy haciendo eso Y nos vemos en un rato, pura vida Y nos vemos en un rato, pura vida Tres y media de la tarde Y ya salí Volví a arreglar color De vuelta al rubio Y hoy decidí hacerme ondas Me encanta como me deja el cabello siempre Francini Voy a dejarles por aquí el link No es patrocinado Pero a mí me fascina como ella trabaja Entonces Sí Se ve chivísima Ahora voy para la casa porque No he almorzado Entonces tengo hambre Hoy no trabajé todo el día Pero decidí darme el día libre Así que He estado trabajando montones También tuve una tragedia Porque mi sombrilla se quebró Ahora que iba saliendo Ahora voy a tener que ver si se puede arreglar o no Es mi sombrilla de hace ocho años Entonces Estoy sufriendo un poquito Porque es mi sombrilla favorita Pero De Ni modo Híjole Pues sí Así están las cosas Está lloviendo Pero dejó de llover un poquito Y De hecho Fue lo mejor que pudo pasar Porque como les digo Como se me jodió la sombrilla No quería mojarme Si no me hubiera quedado ahí esperando O viendo a ver como arreglo la sombrilla en un techo Voy a poner atención a la manejada Mañana tengo que regresar Para ver si le doy plata en efectivo O le hago depósito No sé Tengo que ver Pero Los veo en un rato Pura vida Pura vida gente Sábado en la mañana Van a ser las 10 9 y 54 Voy camino donde mi amiga Francini Que ella es la que me hace lo del pelo Porque ayer yo no me dio tiempo De pasar al cajero Y Quedé debiéndole el dinero Entonces Ya pasé al banco Y Ahí le llevo la plata Qué más Qué más Creo que voy a pasar Porque tengo un cupón Para canjear en McDonald's De las Facturas Que activé Si ustedes ya han visto Mi video De cómo ahorrar dinero Si no Les dejo el link aquí Uno de los tips Es que en el reverso De muchas facturas De restaurantes Hay promociones Si uno se mete En la página Para llenar encuestas Le llegan cupones Y tengo un cupón Para desayuno Porque un día De estos Activeé Un cupón Entonces No sé Voy a ver bien Cómo está la hora Porque creo que es hasta las 11 Que está McDonald's Hay un McDonald's Muy cerca de la casa de Francini Tal vez pase a ese Y ya voy Le dejo la plata Y me devuelvo la casa O bajo esta Moravia Al McDonald's de Moravia No sé Estoy en esas Decidiéndome Voy a poner atención A la manejada Hay un camión Atravesado En media calle Para variar En este país Esperemos que se mueva rápido Nos vemos en un ratito ¡Suscríbete! 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 Lista la vuelta Pasé de una vez Al McDonald's Que está aquí Por donde Francini Porque Aquí abajo Están como reparando Unas postes Y unas cuestiones Y sí hay como Bastante fililla de carro Entonces no sé Si me va a costar salir De digamos Lo que es Coronado Y entrar a la zona De Moravia Vamos a ver Pero Decidí comprarlo De una vez Por la hora Porque luego Me atraso mucho Y Semáforo en Y Entonces Me atraso mucho Y de ahí no llego Y es una promoción Que tengo Hasta el 1 de septiembre De hecho Tengo otra Que creo que Tengo que aplicarla Lunes Porque si no La pierdo Tengo por la compra De un Big Mac Un segundo Big Mac Gratis Entonces Tengo que ver Si aplico Esa Voy a poner Atención Porque hay Bastante Tránsito Por este lado Y ahí les cuento Cómo sigue Este sábado Tengo que ver Oye Billy La mano Tiene la mano Tiene la mano Tiene para llave Vean la caballita Hola Yo me llamo Lilo Lilo ¿Ves? Para ayudarme Vamos al patio ¿Vamos? Tiene color Tiene color Tiene color Tiene color Tiene color Esa trompeta 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 Esa trompeta